¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Hoy os traemos un análisis de armadura. Y la armadura que toca es la codicia para artillero. La codicia es la armadura del Devil Joe salvaje. Esta armadura es de raro 7 y tiene una defensa básica por pieza de 32, lo que hace un total de 160. Y puede llegar a un máximo de 64 por pieza, lo que haría un total de 320. Y esta armadura tiene 3 ranuras. Como siempre hacemos el vistazo exterior para ver bien todos los detalles. Y una vez acabado el vistazo exterior, pasamos al vistazo interior. Y como siempre empezamos por las resistencias elementales. Esta armadura tiene 0 a fuego, 0 a agua, menos 10 a trueno, 0 a hielo y 0 a dragón. Ahora vamos a pasar a ver las habilidades en activo. La primera es ataque más 2 en el Monster Hunter 4. Recuerdo que hay un nivel más de ataque hasta llegar a 4. La segunda es consumir más 1, que afecta a la velocidad de consumo de carne y otros objetos. La tercera es retroceso más 1, que afecta al retroceso al disparar. Y la cuarta es la negativa, que es hambre, que afecta a la velocidad de gasto de la resistencia máxima. Visto las habilidades en activo, vamos a ver la tabla de cómo están distribuidos los puntos. Y aquí la primera es ataque más 2. La segunda es retroceso. La tercera es consumir más 1. Y la negativa, hambre. Y luego tenemos dos habilidades, que una de ellas tiene 4 puntos, que es codicia, que es una habilidad nueva. Que tener esta habilidad en activo equivale a tener buena suerte y captura experto. Y esta que es torso plus, que duplica los puntos de habilidad en el equipo del torso. Y ahora es el momento de pasar al pieza a pieza. Como siempre empezamos por el casco. Y el casco no nos da ninguna ranura. Recuerdo cómo hacemos esta parte. Empezamos por las resistencias elementales de la pieza. Y luego vamos pasando hasta esta pantalla de aquí. Que son los puntos que nos da esta pieza en cada una de sus habilidades. Pasamos a la siguiente, que es el pecho. Y el pecho no nos da ninguna ranura tampoco. Y también os recuerdo que en la parte inferior de la pantalla vamos poniendo todas estas cositas traducidas. La tercera pieza, los guantes. Tampoco nos da ninguna ranura. Y pasamos hasta las habilidades y los puntos que nos da por cada una de las habilidades. Pasamos al cinturón. Y el cinturón es la pieza que nos da la habilidad torso plus. En esta habilidad que hace que se dupliquen los puntos de habilidad en el equipo del torso. Y pasamos a la última pieza. Que serían los pantalones. Y los pantalones sí que nos dan tres ranuras. Vamos pasando las diferentes pantallas hasta llegar a esta. Y me voy despidiendo ya. Así que cazadores, espero que os haya gustado este pequeño análisis de la armadura codicia para artillero. Os recuerdo que esta armadura es la del debillo salvaje. Y con este último vistazo que vamos a echar a la armadura. Os deseo que tengáis buenas cazas. Y ya sabéis que nos vamos viendo en próximos vídeos. Así que cazadores, hasta luego.